Ese mozo nomás, ese rey de, tras el borde de la copa de champa, esta noche de parra y de alegría, el dolor que hay en mi alma a ti de hogares, es la última parra de mi vida, de mi vida muchacho que se va, mejor dicho si ha ido a la de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar, yo la quise muchacho y la quiero, y jamás no la podré olvidar, no me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará, Ese mozo nomás, ese rey de todo mi dolor, bebiendo lo de hogares y la ven, amigo cigales, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue, y brindemos lo más, la última cosa, que tal vez también en ella rezará, ofreciendo la luz, brindiendo un gozo, y otra boca feliz le rezará, este mozo nomás, ese rey de, hasta el borde de la copa de champa, de mi vida, de mi vida, y hay otra viajeta, que no supo mi amor nunca apreciar, yo la quise muchacho, y la quiero, y jamás no la podré olvidar, yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará, Ese mozo nomás, que todo mi dolor, bebiendo lo de hogares y la ven, amigo cigales, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue, y ya se fue, y ya se fue, y ya se fue,